Yo quisiera princesita que en la vida solo fueras para mi mi único anhelo Y quisiera virgencita que en el cielo donde alumbran las estrellas por millares Del día de mi amor se hacen luceros Pa' que adorándote en vida, pa' que me hagas hombre bueno Para entregarte la vida de los que feliz seremos Vida mía dame tu amor, tu amor Yo quisiera princesita que en mis horas de dolor Con tus lindos ojos moro llena mi alma de esplendor Ay, si así fuera la vida entera Pa' que adorándote en vida, pa' que adorándote muera Para entregarte la vida y hagátele a lo que quieras Vida mía dame tu amor, tu amor Yo quisiera princesita que en tus horas de dolor Con tus lindos ojos moros llenan mi alma de esplendor Ay, si así fuera la vida entera Pa' que adorándote en vida, pa' que adorándote muera Para entregarte la vida y hagátele a lo que quieras Vida mía dame tu amor, tu amor ¡Vida mía dame tu amor! ¡Vida mía dame tu amor! Yo quisiera, quisiera, quisiera tenerte entre mis brazos Yo quisiera, oye mira adorarte cada rato Quisiera, 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 quisiera que hasta te muera Yo quisiera, oye cosita linda, vete a pelotón con la suegra Quisiera, oye que bueno, vamos a vacinarlo Yo quisiera, que yo quisiera, quisiera tenerte Quisiera, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre ¡Viva pa' allá! ¡Fui! ¡Sala! Yo quisiera Yo quisiera Corriendo por una carretera Y ver tu sudor correr por la calle y bañarte con una manguera Estoy cansado de esta que espera, morena Oye, quisiera lullar tu corazón como una pantera Y licuar nuestro cariño, mira en una sopera Y darte todo, todo lo que tú quieras ¡Ay, mamita linda, mírate que re hasta que muera! ¡Sala! ¡Sala! Yo quisiera Oye, como quisiera, como quisiera, como quisiera tenerte Oye, de tanto pensar se me está cayendo el pelo Y lo estoy atajando mamita linda en una ponchera Porque vamos a gozar que yo tengo una loquera Que vamos a pensarlo Un día nada tenía que hacer Me dije ponte a escribir Una canción donde puedes prestar El sentimiento de mis hermanos Búscate a un rumbero para que la cante Con mucha pimienta y sentimiento Y diga en ella lo que muchos no pueden decir No pueden decir No pueden decir Por eso yo necesito un buen rumbero Si nunca estás viendo esa linda Ahí te voy a colocarte primero Por eso yo necesito un buen rumbero Rumbero, rumbero, bueno, rumbero Bueno, ven, 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 que así yo te quiero Por eso yo necesito un buen rumbero Vamos a escuchar a Mauricio Mira que con el piano y sin el tremendo caballero Vamos a escuchar a Mauricio Vamos a escuchar a Mauricio Vamos a escuchar a Mauricio Por eso yo necesito un buen rumbero Para cantar la salsa lo que tú quieres No se vale que dejarte hablar primero Por eso yo necesito un buen rumbero No comenten nada de mí Oye, ahí, catalógame primero Por eso yo necesito un buen rumbero 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 Oye, oye, bien, por tu mal comportamiento No te vas a arrepentir Y en caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Oye, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Te lo juro que sí No te vas a dar un poquito Llorará, llorará, llorará Llorará, llorará Como lo sufrí yo Llorará, oye tú llorarás Llorará, nadie te comprenderá Llorará, todo lo malo que hiciste Llorará, oye mira lo pagará Llorará, llorarás Llorará, llorarás Tú me hiciste sufrir Llorará, ahora que ríe soy yo Llorará, que o que no, que sí, que sí Llorará, ahora yo voy a vivir Llorará, mi vida como yo quiero Llorará, enca pa'lante que me voy Llorará, en esta navidad Mamá, llévatela Para ti mi viejo Y para todos los viejos del mundo Ahora quiero cantarle A mi padre que está viejo Largos años de consejos Él ha sabido brindarme Sus manos llenas de gallos Reflejan tanto trabajo Siento que es poco lo que hago Con este humilde homenaje Padre, tú te has dado tanto Que yo debo agradecerte Rendir honor a tu nombre Porque feliz, quiero verte Hombre de tantos combates Para darme educación Y siento en el corazón Que las gracias debo darte La nieve de la experiencia Tu cabellera pintado En tu rostro he notado Felicidad y complacencia De superar la pobreza Por largo tiempo pasado Hoy me siento muy lichoso De ver mi madre a tu lado Bendición Bendición Bartima Sed traitó Bendición Y de crush Por lindo Crepa Y Conozco Pedir Pensé Sabal Para un hombre que trabaja Tantos años ahora son No se le rinde un día Contributo a su valor Y para lo que no entiende Lo que queremos decir 365 días Son para hacerlo feliz Padre, padre Échame la bendición Si oyes un lamento Entre mi corazón Que llora de felicidad A él Que llora de felicidad Papá Padre Oye, padre A tu papá Estoy cantando llora A él A tu papá A él A él, padre A él, padre A tu papá A él, padre Yo quisiera, princesita Que en la vida Que en la vida Solo fueras para mí Mi vida mía A él, padre Y a la vida mía Dame tu amor Tu amor Yo quisiera, princesita Que en mis horas de dolor Con tus lindos ojos moro Viene mi alma de esplendor Ay, si así fuera la vida entera Pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera Para entregarte la vida, que haga ser ya lo que quieras Vida mía, dame tu amor, tu amor Yo quisiera, princesita, que en tus horas de dolor Con tus lindos ojos moros llenan mi alma de esplendor Ay, si así fuera la vida entera Pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera Para entregarte la vida, que haga ser ya lo que quieras Vida mía, dame tu amor, tu amor Vida mía, dame tu amor Quisiera, quisiera tenerte entre mis brazos Yo quisiera Oye, mira, adorarte cada rato Quisiera, 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 quisiera que hasta te muera Yo quisiera Oye, cosita linda de este pelotón con la suegra Quisiera, 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 quisiera tenerte Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Quisiera verte corriendo por una carretera Y ver tu sudor correr por la calle y bañarte con una manguera Que está alcanzado, de esta te espera, morena Oye, quisiera lullar tu corazón como una pantera Y mi cuerno es lo cariño, mira en una sopera Y darte todo, todo lo que tú quieras Ay, mamita linda, mírate que re hasta que muera Música Quisiera tenerte, oye, de tanto pensar se me está cayendo el pelo Y lo estoy atabando, mamita linda, en una ponchera Oye, vamos a gozar que yo tengo una loquera Que, 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 que vamos a pensarlo Ah, la, 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 la Música Un día, nada tenía que hacer Me dije, ponte a escribir Una canción donde puedes prestar El sentimiento de mis hermanos Búscate a un rumbero Para que la cante Con mucha pimienta Y sentimiento Y diga en ella lo que muchos no pueden decir No pueden decir No pueden decir No pueden decir Música Por eso yo necesito Por eso yo necesito Un rumbero Yo te intercrito Pa' que no se cose buenito Que lo que tú quieras Pero no, no, no me rompas Por eso yo necesito Un buen rumbero Si tú cantas viejas salida Ahí te voy a colocarte primero Por eso yo necesito Un buen rumbero Rumbero, rumbero Bueno, rumbero Bueno, ven, ven Ven, que así yo te quiero Por eso yo necesito Un buen rumbero Pa' que no se cose buenito Mauricio Mira que con el piano y sin el Tremendo caballero y no, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para ti mi viejo. Gracias por ver el video. Bendición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.